WhatsApp, la red social de mensajería instantánea e Instagram, propiedad de Facebook, registraron problemas de conectividad a nivel mundial que impidieron a los usuarios enviar y recibir mensajes con normalidad. Desde su cuenta de Twitter, Facebook Inc. reconoció los problemas. Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Sin embargo, se desconoce oficialmente las razones de la caída de estas plataformas. En Ecuador, el desconcierto de los usuarios era evidente, quienes migraron a redes sociales como Telegram y Twitter como alternativas para comunicarse. Un poco complicado, más que todo, sobre todo por la comunicación. Tenemos que acudir a otras aplicaciones. Por ejemplo, a mí me afectó en lo que tiene que ver con la universidad, con los grupos de trabajo. Uno de los sectores más afectados fue el de entregas a domicilio, quienes utilizan estas redes para trabajar. No podemos a veces comunicarnos con los clientes. Más que todo es por la atención al cliente a la hora de llegar al local o de llegar al domicilio del cliente, pues no podemos comunicarnos de manera correcta con ellos. Tenemos que improvisar a veces a soporte. En Twitter fueron tendencia los hashtags Whatsapp, Instagram Down y Zuckerberg por el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Gustavo Merino, TC Televisión.